Lo único que puede ser más fuerte soy yo Después de todo está en la supervivencia del más apto en este mundo Si eres fuerte vives, pero si eres débil mueres ¡Debo vivir yo! ¡A tu seis! ¡Muere y conviértete en mi alimento! En el mundo de Samurai X Donde el código de honor y la justicia chocan con la ambición y la crueldad Pocos personajes destacan tanto como Makoto Shishio Este villano legendario Marcado por las llamas y movido por un deseo de conquista Es mucho más que un simple enemigo Es una fuerza imparable con una filosofía brutal que reta toda moral Hoy, exploraremos sus frases más impactantes Palabras que reflejan su visión oscura del mundo Y el poder de su ambición Prepárate para adentrarte en la mente de un hombre que solo respeta una ley La supervivencia del más fuerte Senkaku Todo el tiempo supe que no podrías ganarle a Batusai Pero si no logras que Batusai use su técnica de combate Te mataré Con mis propias manos Además un hombre atrae a las mujeres sin importar los defectos que tenga Este pacífico mundo no me hagas reír Justo ahora todos los países europeos Se encuentran en una cruenta lucha Y los unos contra los otros luchan para colonizar todo el mundo a la fuerza Ya me enseñaste esa técnica en la aldea Chingensu Y sabes muy bien que una vez se conoce la técnica Esta ya no tiene ninguna efectividad También serás mi alimento Estas cicatrices me han enseñado muchas cosas Y esas enseñanzas Y esas enseñanzas nunca las olvidaré Aprendí que si confío seré traicionado Que si no me defiendo me matarán Es verdad que su sorprendente movimiento es la razón directa de que seamos derrotados Cualquiera que haya nacido en la era de la revolución Siente deseos de controlar el país Esto no tiene que ver ni con el lugar ni momento En el que tú hayas venido a este mundo Eres malo porque eres débil En este mundo la regla es el más apto sobrevive Me acaban de informar que dos hombres vienen hacia la mansión Uno de ellos tiene una cicatriz en forma de cruz Y el otro lleva una espada japonesa Qué sorpresa Se adelantaron a mi visita Qué bonito gesto de su parte Soujiros al a darles la bienvenida Me gusta Especialmente la forma en que asesinan a los demás como si fueran basura Mucho tiempo Angie ¿Terminaste tu entrenamiento? Sí señor Enia Espero que no estés oxidado De ninguna forma Y Wambo Como de costumbre pareces estúpido Todos los orgullosos y valientes miembros de mi Yupon están aquí Algunos me aman Algunos desean matarme Algunos perdieron la esperanza por el gobierno Meiji Algunos tienen completa confianza en su propia habilidad A pesar de tener diferentes pensamientos Ahora es el momento de trabajar juntos Ahora es el momento de trabajar juntos Pero Según puedo analizarlo hay más causas Por ejemplo Patu Sai pudo descubrir mi plan Y encontró la posición del Rengoku Saito utilizó bien la movilización de la policía Y organizó la defensa Y yo que tomé a estos sujetos muy a la ligera Mi falta de preparación es la principal causa Este momento Muestra una de las facetas más intrigantes De Shishio como líder En lugar de culpar a sus hombres por la derrota Asume la mayor responsabilidad Reconociendo que él fue el principal culpable Al no estar lo suficientemente preparado Este acto No solo revela su capacidad de autocrítica Sino también una mentalidad de liderazgo poco común En alguien tan despiadado Shishio sabía que liderar Es también aceptar los propios errores Sin debilitar su autoridad Ante sus seguidores Es esta combinación de brutalidad y responsabilidad Lo que lo convierte en un líder temido Y en cierto modo Un líder respetado ante sus hombres Mis órdenes son las siguientes Son Jiro, Usu y Yanqui Ustedes enfrentarán a Batusai aquí Los demás se van de inmediato para el Aoy Y traerán las cabezas de todas las personas que allá habitan Debes saber que no es bueno espiar la técnica de otra persona Un ser malo es el gobierno Meiji Me usaron hasta cuando quisieron Y luego trataron de matarme incinerándome Tanto la secta de los seguidores del Shogun Como los realistas Comenzaron entonces a matarse Unos a otros Llevando la bandera de la justicia A lo que llamas paz es tan solo una farsa Es un engaño En este caso quiero demostrarle a todos Esos estúpidos sujetos de este país Lo que es la realidad de la supervivencia Del mejor ¿Entonces ustedes vuelan? Bueno Soy un ser extremadamente malo Será una lucha a muerte El mejor vivirá Esa es la forma como el mundo ha evolucionado Y seguirá siendo así Si eres fuerte vives Y si eres débil mueres Y aquí el más fuerte soy yo Ya nos volveremos a ver Y la próxima vez uno de los dos tendrá que morir Entonces hasta ese momento ¡Velocidad de dragón de nueve cabezas! ¡Suscríbete al canal! ¡Estilo Nito Kotachi! ¡Cáid en Kenbu Rokuren! ¿Qué sucede? ¿Eso es todo? Aún después de recibir esos cinco poderosos golpes, no caen. Makoto Shishio es un personaje que con su visión despiadada del mundo, logra exponer una verdad incómoda sobre la ambición y el conflicto. Su frase, justo ahora, todos los países europeos están en una lucha constante unos contra otros, buscando colonizar el mundo a la fuerza, resuena inquietantemente en la realidad de hoy, especialmente ante las tensiones actuales en Europa, mostrando cómo la historia parece repetirse, impulsada por la misma ambición de poder. Sin embargo, ¿es la fuerza realmente la única manera de resolver estos conflictos? Shishio puede ser un personaje que sigue la ley de, el más fuerte sobrevive, pero en la vida real, la guerra solo deja sufrimiento, destrucción y generaciones marcadas por el dolor. Al final, en un conflicto de tal magnitud, no hay vencedores, solo vidas perdidas y sociedades quebradas. Hoy más que nunca, necesitamos encontrar soluciones pacíficas, dejando atrás la lógica de conflicto que solo trae tragedia. Al final de todo, el verdadero triunfo es vivir en paz. Ya nos volveremos a ver y la próxima vez uno de los dos tendrá que morir. Entonces, hasta ese momento... Casi que no lo vencen. Al final, fue gracias a todos esos personajes tan nobles y decididos como Kenshin, que Shishio fue vencido, aunque vencido apenas por un estrecho margen. La batalla fue feroz, y ese duelo dejó su pequeña, gran huella. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Cuál de las frases de Makoto Shishio fue la que más resonó en su mente? Déjenlo en los comentarios, me encantaría saber su opinión. Gracias por acompañarme en este viaje, a través de las palabras de uno de los villanos más impactantes de Samurai X. Nos vemos en el próximo video, y recuerden la advertencia de Albert Einstein. No sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Hasta la próxima. ¡Creslo! Creía estar en lo justo. En ese sentido actuaba lo mismo que nosotros. Todos luchamos por lo que creemos es lo cierto, lo correcto, nuestro ideal. Lo único que podemos afirmar ahora sin temor a equivocarnos es que esta era se puso de nuestro lado, Pero el juicio de quien estaba en lo correcto y quien en lo equivocado solo lo podrán hacer las generaciones futuras